A través de su informe semanal, las autoridades de la empresa portuaria reportan el ingreso de 13 buques internacionales entre el 24 y el 30 de abril. Asimismo, comunica cuáles fueron las principales actividades que se desarrollaron en los puertos comerciales de Nicaragua. Vamos a informar a nuestro pueblo lo que nuestro gobierno realiza día a día a través de la empresa portuaria nacional. Las actividades que se desarrollaron en la semana del 24 al 30 de abril fueron las siguientes. Se atendieron 13 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron 10 buques, entre ellos 4 containeros que trajeron productos de importación, 1,057 contenedores conteniendo llantas, muebles y artículos ferreteros. Y se exportaron en 810 contenedores azúcar, café, banano y tabaco, equivalente a 27,281 toneladas. Igual, se atendió un buque tanquero con productos de importación, con 4,911 toneladas de gasolina, se atendieron dos buques rorros con 474 vehículos nuevos y adicional vinieron 150 buses rusos que llegaron al país, esfuerzos que hace nuestro buen gobierno para darle mejor atención a nuestro pueblo, para darle seguridad y comodidad a la familia nicaragüense. Tres buques graneleros con 9,955 toneladas de cloruro de potasio, 7,755 toneladas de fertilizantes y se exportaron 7,051 toneladas de azúcar, eso equivale a 24,761 toneladas. En el puerto Ireland Sioux se atendió el Charlotte con 256 toneladas de productos de importación conteniendo fibra óptica, repuestos, herramientas y mercadería en general. Y se exportaron 327 toneladas de frijoles, licor, ropa y carne de res. Para Noticias 12, Gloria Campos.